¿Qué es la Constitución de la Congregación? Nosotros estamos celebrando en este año, en los 175 años de la Constitución de la Congregación. En 1846 se juntaron alemanes luteranos y algunos reformados y comenzaron y decidieron formar la Congregación. Desde esa fecha, ininterrumpidamente, hemos estado presentes en Uruguay. Y también, algo que es más nuevo, es particular, es que estamos muy contentos porque el edificio que ustedes han visto, que probablemente hayan tomado también, ha sido declarado Patrimonio Histórico Nacional. O sea, el Estado entendió que las características arquitectónicas como históricas que tiene el edificio merecen esa calificación. O sea, ingresa a la lista del Patrimonio del Uruguay. Celebrar la clase de sociedad que somos y que hemos sido, una sociedad de tolerancia, una sociedad abierta a la inmigración, una sociedad que felizmente nunca conoció el fenómeno de las persecuciones religiosas que causó tanto dolor en tantas partes del mundo, y una sociedad que ha sabido enriquecerse de la presencia de comunidades de distintos orígenes, de la llegada de sucesivas olas migratorias. Y eso nos ha hecho mejores como sociedad, eso ha enriquecido nuestra cultura, eso ha profundizado nuestra inclinación a la tolerancia. Entonces, no solo estamos acompañando un festejo de una comunidad específica, estamos de algún modo participando de un festejo que es de todos los uruguayos. Hoy, 31 de octubre, es el día también de la reforma protestante. Lutero, en 1517, el 31 de octubre, bueno, da a conocer sus 95 tesis, donde marca una serie de argumentos para reformar la Iglesia. Hay como una ruptura que durante muchos años fue una grieta, podemos hablar, grande, pero cada vez se ha ido cerrando mucho más. De hecho, hace unos días no más hubo una peregración de luteranos y católicos de Alemania hacia el Papa, estuvieron con Francisco, así que hoy en día las señales de trabajo en conjunto, acá mismo con el Cardenal Sturla y con otros, por supuesto, otras iglesias evangélicas, valdenses, metodistas, estamos siempre en contacto. Así que, de algún modo, la ecumene, lo que se llama la ecumene, funciona muy bien, gracias a Dios, en estos momentos. Bueno, es una alegría poder participar en esta celebración, ya que hay un diálogo ecuménico de hace muchos años entre Iglesia Católica e Iglesias, otras denominaciones cristianas, entre otras, esta Iglesia Evangélica Luterana Alemana, que además este aniversario es muy importante para ellos, son 175 años de presencia en el Uruguay, así que compartimos con alegría la fiesta que ellos celebran y nos unimos con corazón ecuménico a ellos.